Desde hace 13 años soy conductora de noticias y tengo 15 años de experiencia en la conducción de programas de radio. Soy vocera de UNICEF y además he sido galardonada por la Asociación de Periodistas Independientes como Comunicadora del Año y por ISDEMU por el papel en la lucha en contra de la violencia contra las mujeres. Soy Roxana Webb y soy la conductora de la emisión estelar de Noticiero Hechos RSM, Red Salvadoreña de Medios.